Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión continuamos con la serie de milagros que realizara el Maestro Jesús según la perspectiva de Caballo de Troya. Sin dudas, el milagro más espectacular de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Para la élite judía de la época, fue la gota que colmó el vaso. Con tantas curaciones y milagros, ya les estaba causando mucho ruido a los sacerdotes del templo, como para demostrar ahora, de esta forma tan espectacular, que no podía ser otro que el auténtico Mesías o enviado. Anunciado y largamente esperado en las profecías. No solo fue una espectacular demostración de su poder sobrenatural, sino una gran provocación a los jerarcas de la época. Si bien gente con esas facultades de curación, o hacer milagros, o efectos mágicos en cierta medida siempre las ha habido, pero resucitar a un muerto y nada menos de cuatro días, eso ya era harina de otro costal. Era un poder especial que nada tenía que ver con lo hasta ahora conocido. Un poder netamente por encima del poder del dios del gran Sanedrín. Y dado el efecto que causó en la sociedad judía, aclamando a Jesús masivamente como el verdadero Mesías, no les dejaba otra alternativa que desacreditarlo y en última medida la de eliminarlo a cualquier costo. Parecía lógico que Jesús diera ese golpe de efecto para no dejar duda alguna de su poder y representación divina. Aunque, como veremos más adelante, en ese sentido, tan solo sirvió para aumentar su frustración. Para unos pocos, los menos, en representación de ese dios amoroso tan largamente esperado y anunciado como máxima autoridad celestial, por encima del violento y permanentemente cabreado dios de Israel, Jehová Yahvé, y para la inmensa mayoría, ese líder militar que encabezaría la ansiada revuelta que liberaría a su pueblo del invasor. Pero para todos, significaba una más que notable provocación a los jerarcas de la época, al no dejarse someter por el poder religioso. Por otra parte, la resurrección tampoco parecía encajar bien con sus hasta ahora enseñanzas, contradiciéndolas en cierta medida e incluso al propio ciclo natural de la vida, o sea, algo que no podía ser un ejemplo a seguir. Recordemos que todo lo que nos mostró Jesús es algo que nosotros, de un modo u otro, íbamos a hacer también. Cosas como yo y mayores haréis. Las curaciones milagrosas y algunos efectos mágicos a un determinado nivel, aunque sobrenaturales para la ciencia, se aceptan y encajan bien dentro del proceso natural. Pero la resurrección, recuperar la vida de un cadáver, eso es algo que no se ha visto más que en esa ocasión, y claro, en la propia resurrección del maestro, y entra en conflicto con la forma natural de volver a la vida física, así como es la reencarnación, o nacer en un cuerpo nuevo, sin memoria de las experiencias, vidas anteriores, o de lo que en realidad somos, fundamental para las nuevas experiencias. De manera que echar mano de su poder sobrenatural, tan inapropiadamente, tan solo para un golpe de efecto, para demostrar su notoriedad o divinidad, me parecía poco probable, y más sabiendo que aún así tampoco le iban a creer y obedecer. Y no digamos las interpretaciones a las que ha dado lugar posteriormente, como dogmas de fe en el cristianismo, donde millones de personas viven la esperanza de que sus cuerpos muertos y desintegrados serán resucitados con idénticas características. Eso no es lo que nos mostró Jesús. No hubo una resurrección así entendida. Con todas las acciones de Jesús, tienen un significado, propósito y mensaje con diferentes intenciones y niveles de entendimiento. Debemos considerar ese aspecto de sus enseñanzas y remitirnos continuamente a ello. En todo este asunto, hay dos frases claves de Jesús, en la que hace especial hincapié. Primero dice que esa enfermedad de Lázaro no lleva a la muerte, y es algo que repitió varias veces. Es claro que nos estaba advirtiendo de que el cuerpo de Lázaro no estaba muerto, sino más bien en una especie de hibernación o letargo, en el que el milagro, en todo caso, estribaría en mantenerlo tanto tiempo en letargo, con las constantes vitales suspendidas durante cuatro días, sin desencadenar el proceso de descomposición. Tiempo que, por cierto, dejó a cosa hecha, para que la demostración fuera más espectacular si cabe. Quiere decirse que estamos ante una reanimación y no una resurrección. Nada de un retorno a la vida con el mismo cuerpo. Cuando este ha entrado en proceso de descomposición, eso no ocurrió ni va a ocurrir nunca, y es algo que Jesús dejó bien claro. Sin embargo, el término empleado, resurrección, me ha tenido un tiempo confuso, sin encontrar la explicación lógica a todo esto. No me atrevía a interpretar este capítulo de Jesús, porque algo no encajaba con ese término. Todo bien, pero faltaba esa pieza última que le da ese sentido más trascendente que todos esperábamos. A continuación, pongo algunos párrafos significativos del acontecimiento, según Caballo de Troya y de lo que Hazón, el explorador o piloto de la USAF, halló y investigó sobre el caso. Cuando este regresó a Betania, en la mañana del martes, aseguró una y otra vez que había oído decir al Raví que aquella enfermedad no llevaba a la muerte. Es evidente que no estamos ante un caso de muerte, entonces no hay resurrección como tal. En la página 72 del Caballo de Troya 1 se comenta que Jesús entonces se inclinó y tras levantarla le dijo, Ten fe y tu hermano resucitará. Y Marta, que no se había atrevido a criticar la aparentemente incomprensible actuación del Maestro, contestó, Sé que resucitará en la resurrección del último día y desde ahora creo que nuestro Padre te dará todo aquello que le pidas. El Raví colocó sus manos sobre los hombros de la mujer y mirándola fijamente a los ojos, le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. No os he manifestado desde el principio que esta enfermedad no era mortal. ¿No he venido a cumplir mi promesa? Y después de haberos visto, no he dicho, si creéis veréis la gloria de Dios. ¿Por qué dudáis? ¿Cuánto tiempo necesitáis para creer y obedecer? Aquí Jesús manifiesta un signo de frustración e impotencia por cuanto está viendo que no hay modo ni manera de que crean en su mensaje. Todos se quedan alucinados y cautivados por la ostentación de poder y sus milagros, pero ve que tan solo se aferran a ese efecto, a esa expectativa de verse liberados de sus enfermedades o de su esclavitud, cuando en realidad es tan solo una llamada de atención para comprender y aceptar el mensaje que Él nos trae y hacer tal como nos indicó para llegar a alcanzar su reino. Padre, te agradezco que hayas oído mi ruego. Sé que siempre me escuchas, pero a causa de los que están junto a mí, hablo contigo para que crean que me has enviado al mundo y sepan que intervienes conmigo en el acto que nos disponemos a realizar. Acto seguido, clavó su rodilla izquierda en tierra y asomándose a la galería que conduce a la cámara funeraria, gritó con fuerza, Lázaro, acércate a mí. De pronto, el maestro dio un paso atrás. Por las escaleras que conducen a la boca de la cueva, apareció un bulto. María lanzó un grito desgarrador y cayó desmayada. Instintivamente, todos retrocedieron. Un hombre cubierto por un lienzo pugnaba por salir al exterior, pero sus manos y pies estaban atados con vendas y esto dificultaba su marcha. De la sorpresa se pasó al terror, y la mayoría de los hombres y mujeres huyeron por el jardín, entre alaridos y caídas. Era Lázaro. A duras penas, apoyándose en sus codos y manos, aquel bulto fue arrastrándose por las húmedas escalinatas de piedra, hasta alcanzar los últimos peldaños. Allí se detuvo, adiante, mientras un sudor frío les recorría el rostro a los allí presentes. Poco después, los tres hermanos se postraron ante el rabí, agradeciéndole cuanto habían hecho. Pero Jesús, tomando a Lázaro por sus manos, le levantó diciendo, Hijo mío, lo que te ha sucedido, ocurrirá igual a todos aquellos que crean en el Evangelio, pero resucitarán bajo una forma más gloriosa. Tú serás el testigo viviente de la verdad que he proclamado, yo soy la resurrección y la vida. Ahora vayamos a tomar el alimento para nuestros cuerpos físicos. Aquí aclara perfectamente que lo que ha pretendido demostrar con todo este proceso a que vida se refiere, diferenciándolo claramente de la resurrección o vida del cuerpo físico, al añadir, y ahora vamos a tomar el alimento para el cuerpo físico. Él demuestra a todo el mundo, previo a su partida, la misión para la que ha sido elegido, para citar a la vida a la humanidad. Volviendo a lo que dice el libro Caballo de Troya, sobre la investigación que hiciera Jasón sobre el caso del milagro de Lázaro, se comenta esto en la página 74. Presentar ya cuando menos la llamada mancha verde abdominal, primer signo de descomposición. Esta mancha suele aparecer hacia las 24 horas del fallecimiento, y Lázaro, en el momento de abrir la tumba, debía llevar alrededor de 90 horas muerto. Sin embargo, por más que Jasón exploró el lienzo, no pudo encontrar resto alguno de líquidos procedentes, por ejemplo, de la ruptura de ampollas en la epidermis, lo que sí percibió al oler algunas de las áreas del tejido. Fue un inconfundible estufo a sulfídrico, emanación muy propia en la putefracción de la materia orgánica. Aunque no se trataba, obviamente, de una prueba definitiva, aquello le dio cierta idea a Jasón sobre la posible causa de la muerte de Lázaro. Es casi seguro que si el milagro hubiera tenido lugar en otro momento del año judío, y no en vísperas de la solemne Pascua, y con un protagonista menos acaudalado y prestigioso entre los dignatarios de Jerusalén, la obra del maestro quizás hubiera ido a engrosar a título de inventario a la ya larga lista de prodigios. Pero el nazareno había sacado de entre los muertos, potestad reservada únicamente al divino, a Lázaro de Betania. Demasiado cerca, demasiado espectacular y demasiado importante como para olvidar o condenarlo al silencio. El hecho adquirió tales proporciones que según le contaron Lázaro y sus amigos a Jasón, en Jerusalén sufrió una conmoción. Las circunstancias de que entre los testigos de su resurrección, se contaran algunos miembros del templo, y distinguidos judíos, amigos de la familia de Lázaro, precipitó aún más los acontecimientos. Y el Sanedrín, inquieto por la noticia, celebró una asamblea urgente a la una del mediodía del siguiente viernes. El tema único podía resumirse en la siguiente frase. ¿Qué hacemos con el impostor? Jasón tuvo la oportunidad de hablar directamente con Lázaro y hacerle preguntas como las siguientes. ¿Qué recuerdo guardas de esos días en los que gustaste la muerte? Nunca he hablado de ello, pero no es mucho lo que puedo decirte. Aquella pregunta y la insinuación del propietario de la casa sorprendieron al grupo. Curiosamente, nadie se había preocupado de averiguar qué había visto o sentido Lázaro durante los cuatro días en los que había permanecido muerto. Hubo un momento, supongo que en el instante de mi muerte, en el que mi cabeza se llenó de un extraño ruido. Fue algo así como el zumbido de un enjambre de abejas. Después, no sé por cuánto tiempo, experimenté una sensación desconocida, era como si me precipitara por un estrecho y oscuro pasarizo. Cuando volví a abrir los ojos todo era oscuridad. No sabía dónde estaba, ni lo que había sucedido. Sentí frío en la espalda. Me di cuenta entonces que yacía sobre un lecho de piedra. Traté de incorporarme, pero noté que me hallaba maniatado y cubierto por un lienzo. Intenté gritar, pero un pañolón anudado sobre la cabeza sujetaba fuertemente mi mandíbula. Inmediatamente comprendí, que estaba en una de las cavidades subterráneas que sirven para enterrar a nuestros muertos. Sin embargo, en contra de lo que puedas creer, no sentí miedo. Al contrario. Una gran paz se apoderó de mí, y, lentamente, como pude, fui arrastrándome hacia la columna de luz que se distinguía al fondo de la cámara. El resto ya lo conoces. Hazón comenta lo siguiente. No sé cómo pudo venirme a la memoria, pero de pronto, recordé que en el relato de la resurrección, se había mencionado una sábana. Abusando de tu hospitalidad, me gustaría saber si aún conservas los lienzos funerarios. Sí, así es. Podría yo examinarlos. Aquel inusitado interés de Hazón por la mortaja confundió a los presentes, pero Lázaro accedió, rogando a uno de los amigos que fueran por ellos. Minutos más tarde, el hebreo ponía en las manos de Hazón un rollo de tela. Con la ayuda del propio Lázaro, y a petición de Hazón, extendieron la sábana de lino sobre la mesa. Providencialmente, las hermanas habían optado por guardar el lienzo y las vendas, tal y como fueron retiradas del cuerpo de Lázaro. Y aunque la rigurosa ley judía prohibía todo contacto con cadáveres o con objetos que, a su vez, hubieran permanecido junto a los restos de hombres o animales, la singularidad del suceso, que rompía todos los esquemas legales y el talante liberal de estos fieles seguidores de la doctrina de Jesús, había hecho posible que las vestiduras fúnebres no fueran destruidas y que la familia las manejara sin escrúpulos de conciencia. Al pasar una de las lámparas de aceite sobre el tejido, Hazón pudo observar un desgarro en el centro mismo de la sábana, justamente en la parte que debió cubrir la cabeza. Al examinar detenidamente la tela, comprobó la existencia de unos plastones de color marrón, producto de las mezclas de ungüento que habían sido utilizados en el embalsamiento. Como médico, el mayor prestó especial interés a la detección de posibles señales o huellas que pudieran delatar el natural proceso de putrefacción. Según sus cálculos y a juzgar por las informaciones de sus amigos, Lázaro había fallecido unos 25 días antes, en el atardecer del domingo 5 de marzo. A pesar del aislamiento de la cueva sepulcral, de la baja temperatura de la misma y de la posible acción retardadora de los aceites y aloes, la advertencia de Marta a Jesús sobre el olor del cadáver era, sin duda, un síntoma claro de que su hermano debía presentar ya, cuando menos, la llamada mancha verde abdominal, primer signo de descomposición. Esta mancha suele aparecer hacia las 24 horas del fallecimiento. Lázaro probablemente murió por un proceso de infección aguda y generalizada. A título personal del mayor, y después del gran viaje, este se interesó por todos los textos apócrifos o no tradicionales, en los que pudiera hablarse de la suerte que corrió Lázaro en años posteriores. Los escasos datos que encontró apuntaban hacia el hecho de que el amigo de Jesús falleciera por segunda vez a la edad de 64 años, y curiosamente, como consecuencia de la misma dolencia que le condujo al sepulcro en el año 30. Pero estas informaciones, lógicamente, no han podido ser comprobadas. Lo que sí le llamó poderosamente la atención al mayor fue comprobar cómo el testimonio de Lázaro y sus amigos encajaba plenamente con la tradición judía sobre la muerte. En general, los hebreos creían que la gota de hiel en la punta de la espada del ángel de la muerte empezaba a obrar al final del tercer día. Al cuarto, por tanto, la descomposición del cadáver era ya un hecho incuestionable. De acuerdo con la información de la familia de Lázaro, el maestro recibió la noticia de la grave dolencia de su amigo cuando aquel llevaba ya once horas muerto, es decir, en la mañana del lunes 6 de marzo. Jesús conocía esta creencia judía sobre la muerte y sabiamente esperó hasta el martes para ponerse en camino, llegando hasta Betania cuando los restos de Lázaro llevaban ya sin vida alrededor de noventa y seis horas. Un tiempo más que suficiente como para que todos los judíos que sabían del fallecimiento no pudieran dudar sobre el prodigio que estaba a punto de consumar. En las horas que siguieron, merced a estas y a otras informaciones, el mayor alcanzó a entender en su verdadera medida por qué la aristocracia sacerdotal judía, encabezada en aquellos años por la saga del ex sumo sacerdote Anás, buscaba la muerte de Jesús de Nazaret. A las pocas horas de la resurrección de Lázaro, los jefes del templo y, por supuesto, el yerno de Anás, tuvieron cumplida cuenta de cuánto había ocurrido en el cementerio de Betania, mientras la inmensa mayoría de los amigos del resucitado, que habían sido testigos excepcionales del suceso, se hacían lenguas del mismo, pregonando a los cuatro vientos, la portentosa señal del maestro de Galilea a otros judíos, mucho menos, aunque de torcido corazón, se apresuraron a informar a la casta de los fariseos, que gozaba entonces de gran primacía sobre el resto de los sacerdotes y levitas. Este, sin lugar a dudas, la resurrección o traída de vuelta a la vida Lázaro de Betania, es sin duda el mayor milagro que Jesús realizara en todo su ministerio. Si te ha gustado nuestro video, por favor suscríbete a nuestro canal. No olvides dejanos un comentario. Gracias.